¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Quiero comentarles que en esta oportunidad, ahora día viernes, me vine para el municipio de Suchitoto a pasar el fin de semana y pues me vine a alojar en un lugar que se llama el Jardín de las Marías. Es un hotel que está bastante céntrico, cerquita del casco urbano de Suchitoto y pues me ha gustado bastante, se lo quiero mostrar para que si en algún momento ustedes deciden visitar Suchitoto, consideren este bonito hotelito para que se vengan a hospedar con la familia, con los amigos. El costo pues es bastante accesible. Yo me vine con mi esposa y mi hija y la habitación prácticamente nos salió en 69 dólares, incluye desayuno. Como les digo, el lugar está bastante accesible, cerquita de la iglesia, cerquita de todos los comercios que ya conocemos que podemos encontrar ahí en el centro, en el casco urbano de este bonito y turístico lugar llamado Suchitoto. Se los voy a enseñar para que ustedes puedan tener una idea más o menos de lo que podrían encontrar acá en este hotel que se llama el Jardín de las Marías. Vamos a ver pues. Vaya, este es como el área de la piscina. Tienen una piscina bastante bonita. Realmente yo ya me metí, fíjense, y no está ni tan, ni tan honda, ni tan, este, ni tan pachita. Realmente para que los niños se puedan venir a divertir aquí, está bastante genial. Yo ya me metí con mi hija, pues, y para que anden nadando, está súper, súper chivo. Miren, el entorno bastante, bastante aseadito. La piscina tiene un metro, 1.20 metros de, quiero ver, 1.40 metros de profundidad. Aquí está, igual tienen unas sillitas ahí para que ustedes se puedan quedar ahí, tomar el sol. Aquí ustedes pueden pedir algo de tomar también. Solo pueden venir a tomar aquí a la orilla de la piscina mientras ahí los niños disfrutan. Se dan el chapuzón aquí. Enfrente tienen ahí los baños. Está el de hombres y está el de mujeres a este lado. Este es el área de la piscina. Y aquí a un costado de la piscina, fíjense que hay también como una, hay cuatro sillitas, cinco sillitas, cinco banquitas. Y en medio hay como un circulito ahí de ladrillos en donde ustedes pueden hacer la respectiva fogata ya cuando se, cuando llega la noche. Y si caminamos más acá, miren, les voy a mostrar que hay como otra salita. De hecho son varias salitas. Esta es como una salita que tiene unos, unos mueblecitos ahí blanquitos para sentarse ahí, platicar, miren. Y a la par está una pérgola en donde hay una hamaca. Una hamaca y unas, y otras, no sé cómo se llaman eso, como unas hamacitas chiquitas para sentarse. Y más acá, creo que es el área más grande, miren. Está, tienen un patio bastante chivo. Bastante chivísimo. Vamos a caminar aquí. Ahí tienen hamacas. Tienen otras sillas también. Y tienen un buen espacio aquí, miren, para que ustedes se puedan acomodar ahí. Sentarse ahí, tomarse su cafecito, despejar la mente. Está bastante bonito este, este hotel que se llama el Jardín de las Marías. Entonces, yo nunca me había venido a quedar aquí a Xuchitoto. Primera vez que me vengo a hospedar en un hotel. Realmente me ha gustado bastante este lugar. Tiene una privacidad. Tiene una privacidad ahorita, no sé si por qué viernes y estamos solamente nosotros. Pero sí, está vacío ahorita. Les puedo garantizar que tenemos el hotel prácticamente solamente para nosotros. Vean, un gatito. Vean, este es como el área de desayuno. Ahí me dicen que el desayuno lo puedes tomar acá, en estas mesas de aquí, miren. Y tienen, quiero ver, uno, dos, está más grande, tres, cuatro, cinco, seis mesas. Seis mesas. Para venirse a tomar el desayunito. Desayuno me dicen que lo sirven de siete y media de la mañana a diez de la mañana. Y el desayuno ya va incluido con el costo de la habitación. Que como ya les decía, a mí me costó sesenta y nueve dólares para tres personas. La habitación está bastante bonita. Voy a ver si se las puedo mostrar para que ustedes puedan tomar en cuenta que no es una habitación lujosa, pero está bien bonita. Se adita aire acondicionado, TV con cable, tiene internet también. Si quieren ver ahí videos de YouTube, Netflix también, pueden, pueden accesar. Para venir a descansar está bastante genial este lugar. Son alrededor de, quiero ver, como catorce habitaciones que están en esa área de ahí. Catorce habitaciones y todas son, pues, se pueden, usted las puede acomodar. De hecho, si, usted puede reservar una habitación para tres personas, pero si viene una cuarta persona solamente puede agregar una cama extra que cuesta diez dólares y prácticamente no paga más. Solamente los diez dólares de la cama. Esto realmente es vida, miren. Poder estarse en un sitio así, en donde los árboles te brindan esta sombra, no te pega prácticamente para nada el sol. En una maquita, una tarde de viernes, ahora es viernes, viernes 22 de septiembre, mañana cumplo años, de hecho. Estar aquí en una maquita disfrutando del atardecer en uno de los municipios reconocidos y más destacados por la actividad turística que acá se desarrolla. Su Chitoto, un lugar bastante bonito, de calles empedradas, de casas antiguas, con sus balcones, puertas de madera, en donde muchos extranjeros se vienen a pasar no solamente un fin de semana como me he venido yo ahorita, sino que ellos a veces se vienen a pasar dos semanas, tres semanas, inclusive un mes a veces. Les gusta bastante Su Chitoto y a mí me gusta bastante también. Si usted no conoce Su Chitoto, le hago la recomendación para que se pueda venir a deleitarse de este maravilloso lugar que tiene muchísima historia, de hecho Su Chitoto. Hay varios hoteles acá. Yo me vine a este que se llama el Jardín de las Marías. Ahí les voy a dejar la página y la ubicación para que ustedes puedan contactarse también con ellos. Y próximamente venirse a dar las respectivas vacaciones acá en este lugar tan bonito, acá en Su Chitoto. Y mi recomendación es que se puedan venir acá. Miren en esta maquita. Estoy ahorita descansando, disfrutando de un día de vacación porque hoy tuve vacación. No fui a trabajar. Así que me vine a pasar acá a Su Chitoto. Mañana pues voy a ver para dónde salimos. Pero yo nunca me había venido a alojar en uno de estos hoteles. Y realmente me voy bastante encantado. O estoy bastante encantado, de hecho. Ahorita me voy a tomar mi cafecito. Y a seguir haciendo los videos y algunas fotografías. Aprovechando que voy a andar acá en la tarde caminando por este emblemático municipio de nuestro querido El Salvador. Bueno amigos, ya les mostré un poquito este hotel y con el sonido de las campanas de Su Chitoto me despido de este cortito video. Pero espero que les guste y lo puedan compartir. Y que les sirva un poquito para conocer sobre algún hospedaje, algún hotel acá en Su Chitoto. Se los recomiendo. Se llama Jardín de las Marías. Está prácticamente a unos 300 metros del centro de este municipio. Accesible, puede dejar el vehículo enfrente, de hecho, del hotel. Y se puede ir al centro en uno de esos carritos. Yo así voy a hacer ahorita. Así que espero me puedan seguir siempre en mis redes sociales. En Facebook, en Twitter, en Instagram, acá en YouTube, también en TikTok. Para poder seguir viendo algunos videos de los que voy a estar subiendo próximamente. Un abrazo y los quiero mucho. Gracias por el apoyo.